París, Francia. El centrocampista brasileño Paulinho, eliminado en cuartos de final del Mundial de Rusia con la Canarinha, jugará la próxima temporada en el Guangzhou Evergrande, anunció este domingo el club ganador de siete Superligas de China. Paulinho durante un partido con el Barcelona, AFP, bienvenido de nuevo, Paulinho, indica en su página de internet el club chino, en el que ya militó el brasileño entre 2015 y 2017, aunque sin precisar más detalles de la operación. En 84 partidos con el Guangzhou, Paulinho, de 29 años, anotó 34 goles y dio cinco pases de gol. La pasada temporada firmó nueve goles con el Barça en 28 partidos de Liga. Paulinho durante un partido de la selección de Brasil, AFP Paulinho anotó a sí mismo un gol en el Mundial de Rusia. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Fútbol Paulinho regresa a China Barcelona Wangzhou Evergrande. Fútbol Paulinho regresa a China Barcelona Wangzhou Evergrande.